El sentimiento en el tiempo es un proceso de cinco años de recuperación, restauración, preservación de piezas de arte funerario en mármol. Fue todo un recorrido para entender que una funeraria y una sala de velación guardan el tema del dolor, reciben el tema del dolor, aquí están los dolientes, pero que no tiene que ser lúgubre. Y las obras de arte complementan este elemento, de hecho estamos hablando de una sala de velación y galería de arte funerario, ese es el concepto que estamos manejando, esta es una colección permanente, igual la va a poder apreciar, la persona que tiene aquí su ser querido como un particular que quiera visitar y programar el recorrido o la visita como tal, puede hacerlo. José Gregorio Enríquez Gómez, antropotanatólogo, y en estos momentos soy el curador de la colección de arte funerario de la funeraria de San Juan Bautista. El mármol y estos tipos de mármoles italianos, uno diría que esta gente no talló, que esta gente pintó en el mármol. Para mí ha sido una satisfacción muy grande y una alegría muy grande porque es la posibilidad de volverlas a sacar a la luz, de darles el espacio para el cual fueron creadas las piezas. Estas piezas no son para un museo, porque el museo entra quien puede pagar la boleta, estas son piezas hechas para que la gente sienta el arte, porque hay algo, cada pieza es única, por el esfuerzo que imprimió el artista. Sabemos hoy el dolor que puede representar para un tallador, el trabajo continuo de dar esos golpes que terminan dañándote el túnel metacarpiano. Entonces cada golpe es vida de esos artistas que está aquí plasmada en estas obras. Entonces para nosotros también es reconocido o no reconocido, para nosotros la posibilidad de que ellos tengan un homenaje permanente. Cuando la gente aprecia las obras, cuando la gente incluso pide permiso para tomarle una foto, para acercarse, para tocar la pieza, sabemos que ahí está vivo el artista. Entonces para mí es muy satisfactorio. Gracias. 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 Gracias.